De aquel inicio complicado a este presente soñado, en apenas un mes Rosario Central revirtió su delicada situación y se dio el gusto de batir a Ñuls en el Clásico Rosarino. Para ello fue clave el aporte de Carlos Tevez, que no se desesperó por aquellos malos resultados frente a Gimnasia y Aldo Sibi y los refuerzos importantes que finalmente no llegaron. En un contexto de exigencia y presión armó el equipo de atrás hacia adelante y apostó a los juveniles, entre ellos el héroe del Clásico, Alejo Vélez. Para el Apache no era un partido más y así lo vivió a pura tensión, dio muchas indicaciones, alentó, sufrió, gozó. Tras el pitazo del árbitro Fernando Espinosa compartió su alegría con sus hermanos y el resto del cuerpo técnico felicitó a sus jugadores y se fue al vestuario con la sensación del deber cumplido tras el 1-0 ante Ñuls. Respecto Tevez. Gracias por ver el video.